Música 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 ¿Quién te quiere? Música Es un mundo vacío y lo voy a empezar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, cuando hay una mar Hoy es mi ser de caricias, de mi tierra y el mar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar Tengo un ser de caricias, tengo ganas de amar ¡Gracias!